Tu paso refleja inseguridad, me dice que eres nuevo en esta ciudad No sabes de dónde vienes ni a dónde vas Nunca desesperes, las nubes se irán Porque todo le llega al que sabe esperar No quemes etapas, vívelas Y dale a tu vida el sudor de alguien que lucha por ser Lo que algún día soñó, sin miedo a perder Haz que se escuche tu voz, trata de estar siempre en pie Y vive cada momento, como si fuera el último que hay Nunca de acuerdo con la autoridad Viajas por la vida sin airbag Eres inexperto, como lo era Adán Buscando un paraíso, donde naufragar Porque todo le llega al que sabe esperar No quemes etapas, vívelas Y dale a tu vida el sudor de alguien que lucha por ser Lo que algún día soñó, sin miedo a perder Haz que se escuche tu voz, trata de estar siempre en pie Y vive cada momento, como si fuera el último que hay Como si fuera el último que hay Como si fuera el último que hay Y vive cada momento, como si fuera el último que hay